Quiero hacer una advertencia muy importante. Casi la totalidad de las sesiones que me han escuchado, ustedes, han tenido un enfoque emotivo, psicológico, sentimental. Me he dirigido mucho, la mayoría de los que están aquí, muchos de ustedes desde hace un año, bueno, un poquito más, desde el 16 de septiembre del año pasado, otros se han venido sumando, algunos recién incorporados, qué bueno. Pero la gran mayoría de las sesiones que han tomado conmigo han tenido un enfoque al corazón, a conmover las entrañas de mis alumnos para que se den cuenta de la terrible importancia que tienen, por ejemplo, proporcionar las caricias que el otro necesita y proporcionarlas al modo como él las requiere, no a mi manera, sino a la manera del otro. También hemos tocado los diferentes estilos de autoridad en el hogar. El autócrata, el que siempre anda con un caballo, una lanza, un escudo de guerra, una espada desenvainada, criticando, castigando, juzgando, y no lo hace por molestar, él cree que lo hace por educar, pero como es un absurdo hacer las cosas de manera autoritaria y esperar a encontrar un buen resultado, pues me lo he pasado todo este año luchando con los caballeros andantes que desenvainan la lanza y la espada contra sus hijos. Y con el paso de los años han visto el terrible, espantoso y dramático resultado que muchos o algunos de ustedes han obtenido por no haberse bajado del caballo a tiempo. Ahora ya, todos los que están aquí, no veo a nadie todavía trepado por ahí, aunque ya no traen un caballo de guerra, algunos todavía traen un poni. Y les digo, pues ni el poni, manito, porque para tu hijo sigues siendo un monstruo, ¿no? También he hablado mucho de los juegos psicológicos, de los impulsores al fracaso, de cómo la gente perfeccionista, la gente apurona, la gente aprehensiva, por darle al violín le da al violón y quiere hacer todo rápido y bien y con mucha intensidad y le sale lento, mucho lecho y casi nunca. Hemos hablado también de virtudes, cómo las virtudes nos hacen mejores personas a todos, cómo la virtud es el hábito operativo que nos convierte en mejores seres humanos, en mejores personas. Hemos hablado de la jerarquización de valores, cómo para una persona casada el valor más importante que le puede tener en su vida es su cónyuge, no sus padres ni sus hijos. Sí, no, su cónyuge. Y muchas cosas por el estilo, en donde yo he procurado tocar su corazón. Y bueno, la verdad es que al ver así rápidamente, a ojo de buen cubero, los resultados obtenidos, la verdad es que me siento muy contento, porque el balance, a pesar de muchas aventuras muy desagradables, a pesar de calumnias, a pesar de ingratitudes, a pesar de la resistencia al cambio de quienes más necesitan cambiar, les voy a hacer un piropo, hablando de esto de la resistencia al cambio. ¿Quiénes son hoy los que están aquí? Siempre digo eso, los que menos necesitan de mi asesoría. Los que no vinieron son los que más necesitan venir, pero esos que más necesitan, o nunca vienen, o vienen una o dos veces y salen espantados. ¿De qué se espantan? Pues de que es muy sencillo, se espantan porque creen que el psicólogo les va a arreglar la vida. Y cuando se dan cuenta de que el psicólogo nada más es un indicador, pero el que va a agarrar las herramientas para agarrar su vida, es esa persona y no yo. Yo nada más le digo, por aquí no, por aquí sí, agarra un martillo, suelta la espada, agarra una pluma, ponte el sombrero, quítate la armadura. Ahora, ¿yo tengo que hacer todo eso y además tengo que dar un donativo para su fundación? ¿Está usted loco, doctor? Yo esperaba que con que me dijera lo que tenía yo que hacer, todo como arte de magia se iba a componer. Bueno, pues, ellos se lo pierden. Las personas que no han tenido disciplina, que creen que yo soy brujo y que con un par de conjuros, o que poniéndoles la mano encima, como esos falsos sacerdotes que luego suelen decir, ya eres santo, estás curado y nunca vas a tener problemas, pues eso es falso. La única persona que puede solucionar sus problemas realmente es cada uno de nosotros. Es más, lo que voy a decir parece herejía, pero es doctrina católica pura. Dios no va a arreglar tus problemas si en su divina providencia Él considera que tienes los medios necesarios para arreglarlos tú. Dios no anda levantando fiestas caídas y Dios no anda reparando broncas en las que nosotros nos metimos. El que te creó sin ti no te salvará sin ti. Entonces, en todo este año me he dirigido al corazón, pero esta sesión es muy distinta. Y el culpable de que esta sesión sea muy distinta es Juan Carlos, porque él me dijo quisiera que nos hablaras de esto. Así que si alguien no entiende y si a alguien se le chorrean los sesos de calorcito, cuando yo esté hablando vamos a hacer dos cosas. Primero, le reclaman a él y segundo, me preguntan a mí. Todo lo que no entiendan. Entonces, ¿a qué instancia de su persona me voy a dirigir hoy? ¿Listos? No, me voy a dirigir a su corazón, ni a su estómago, ni a sus sentimientos, ni a sus emociones. Es una sesión estrictamente racional, filosófica. Claro, tengo que explicar qué es eso de la filosofía, ¿no? Porque luego algunos me dicen se come o huela. Entonces, como es una sesión de filosofía de la vida, filosofía de la vida, filosofía en el sentido estricto de la definición que en un momento más voy a dar, pues van a tener que enchufar la parte superior de su cerebro algo que los neurólogos llaman sistema reticular ascendente que los mexicanos usan allá cuando leen punto cuatro libros al año, ¿no? Entonces, hoy, en vez de leer medio libro, pues vamos a pasarnos hora y media, dos horas, utilizando la parte superior de nuestro cerebro, que es una parte que solemos usar muy poco en esta cultura, porque no tenemos el hábito de pensar filosóficamente. Pues esta vez tocó hablar filosóficamente. Pero ustedes van a decir, ¿y para qué, ¿para qué me sirve la filosofía? ¿Qué caso tiene estudiar cuestiones filosóficas? Bueno, pues yo voy a explicarlo. De tal manera que cuando ustedes escuchen mi explicación de para qué sirve la filosofía, espero que muchos de ustedes, por no decir todos, deciden, quiero seguir estudiando filosofía. Y para eso estoy, porque mañana voy a presentar, en la sesión de mañana, en donde espero que nadie falte, mañana voy a presentar el plan anual de formación, que como lo decía yo el otro día, tiene tres niveles. El nivel común, nivel tres, donde cualquier persona puede venir, participar, no hay que hacer exámenes, no es riguroso, el nivel dos, donde sí hay exámenes y tiene cierto rigor, y el nivel uno, donde ya estoy viendo aquí varios alumnos inscritos, es el nivel de instructor, maestro, profesor, agente de cambio, de las materias que escoja en su programa de formación. Y ese programa de formación no es un plan a un año, dos, tres o cuatro, no, es como el mío, yo empecé a estudiar a mis hijos, tengo setenta y cinco y medio y no he parado, porque cada día me doy más cuenta de que si bien es mucho lo que he aprendido y podría, como me dijo una vez uno, mi hijo Juan, me dijo, oye papi, con todo lo que tú sabes podrías escribir un libro enorme, y le dije, sí mijito, pero fíjate que con todo lo que no sé podría escribir un libro infinitamente más grande que el que pudiera escribir con lo que sé. Por esa razón, lo que hoy comenzamos como un prolegómeno, como un preámbulo a lo que va a ser el plan de formación permanente para todas las personas que quieran participar, la participación es presencial, como hoy, también es virtual, también es usando las redes sociales, usando un WhatsApp, el correo electrónico, la telefonía, los videos que se suben a YouTube, etcétera, la lectura de libros físicos, que por supuesto llego con la maleta llena y se va a México casi llena. Bueno, entonces, vamos a comenzar después de esta explicación inicial a explicarles y qué cosa es la filosofía. Sin que vean sus apuntes, por favor, todos mirando para acá, déjame las voltees hojitas de cabeza, al revés, no la vean. ¿Quién me quiere decir rápidamente, vamos a hacer un pequeño recorrido con el nivel que tengan, ¿quién me dice qué es la filosofía y para qué sigo? ¿no? ¿no? ¿no se había entendido? ¿me ve? ¿chayo, arrímate? ¿qué es la filosofía? Básicamente, la filosofía es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Ahí vas mal, perdón, Chay, la filosofía no estudia el comportamiento, esa es la psicología, la filosofía. A ver, a ver. Bueno, bien, por su respuesta, ¿sí? De hecho, filosofía, si la tradujimos, si la traduzco estrictamente del griego al castellano, filosoféin, quiere decir amor a la sabiduría. Pero ahora el problema es ¿y qué es la sabiduría? ¿qué es la sabiduría? Si la filosofía es la ciencia que estudia la sabiduría, ¿qué es la sabiduría? El sabiduría. ¿no? Una virtud. Sí, es una virtud de orden superior, pero defínenla ¿qué es la sabiduría? El más alto nivel de aprendizaje. El más alto nivel de aprendizaje, correcto, ¿pero en qué consiste? Muy inteligente tu respuesta, muy lista, pero ¿qué es? ¿cuál es el nivel más alto del pensamiento humano? Miren, hice la pregunta y no espero seguir bombardeando mucho porque lo primero que quiero crear en todos ustedes es lo que se llama la sensación al alto vacío. me doy cuenta de que no sé porque si nos damos cuenta de que no sabemos la mente se va a mover hacia el conocimiento. es como cuando en un ducto se crea un vacío y en ese vacío metemos un objeto ¿qué pasa con el objeto? el vacío se lo chupa hacia la fuente del poder que está creando el vacío que puede ser un regilete un motor eléctrico una compresora qué sé yo entonces nos damos cuenta que no sabemos qué es la filosofía y entonces vamos a partir de cero. Filo significa amor y sofei significa sabiduría amor a la sabiduría el filósofo tiene amor por la sabiduría ¿pero qué es sabiduría? bueno voy a explicar primero lo que no es imagínense por favor una persona cualquiera con títulos universitarios de lo que quieran que maneja un montón de datos muchos muchos datos se saben muchas fechas se saben muchos acontecimientos se saben los versículos de la Biblia de memoria Mateo 30 22 capítulo 25 versículo tal y tal y tal Mateo dice que pasa pasa todo eso se llama datos los datos no hacen la sabiduría una persona que quiere pasar el simple manejo de datos a un manejo superior tiene que aprender a convertir la los datos en información los datos no son información los datos organizados inteligentemente organizados con un propósito con una meta y con una metodología si nos proporcionan información y la información el que quiere llegar al nivel más alto tiene que pasar por otra puerta que se llama el conocimiento datos información conocimiento y el que quiere llegar al nivel más alto como lo decía Esperanza tiene que convertir los datos la información y el conocimiento en sabiduría y para llegar a convertir datos información y conocimiento en sabiduría forzosamente tiene que pasar por la disciplina que llamamos filosofía ¿de acuerdo? alguna persona alguien lo entendió bien quiere preguntar lo que guste si no si lo expliqué correctamente claramente podemos continuar bien entonces la filosofía que en su traducción literaria semántica del origen de la palabra quiere decir amor a la sabiduría tiene en especial un propósito y el propósito de la filosofía es que la persona sepa hacerse las preguntas últimas para encontrar las respuestas últimas de la razón de ser ¿qué cosa es una pregunta o qué cosa es una causa última? una causa última es la última pregunta que podemos hacer para averiguar ¿de dónde viene? ¿quién es? y ¿a dónde va? cualquier ser entonces ¿cuáles son las tres preguntas esenciales que hace un filósofo? ¿de dónde viene? ¿qué o quién es? y ¿a dónde va? ¿cuál es su destino final? claro alguna vez un baturro que se creía muy inteligente y un filósofo dijo coño pues muy fácil vengo de Madrid voy a Valencia y soy baturro y ya con eso creyó que había contestado las preguntas esenciales de la filosofía yo pienso que se han hecho muchos chistes sobre los baturros pero yo pregunto ¿qué hacen los baturros? pero ¿qué hacen? mientras los mexicanos contamos chistes acerca de los gallegos y de los baturros ¿ellos qué hacen? hacen dinero literal literal cuando menos eso tienen hay que reconocer entonces un filósofo invariablemente cuando ve un fenómeno se va a preguntar ¿qué lo produjo? ¿qué lo produjo? ejemplo alguien que me haga una pregunta acerca de un suceso acerca de un ser acerca de una entidad que le produzca mucho misterio que le produzca mucha intriga ¿qué les gustaría saber acerca del origen de quién o de qué? ¿no? nadie tiene una curiosidad intelectual por saber de dónde viene o qué se origina o dónde se origina a ver Rosy bueno no es un suceso que pudiéramos decir universal pero sí estoy ahorita preguntándome mucho porque tengo un gentecito que llora de todo y cuando no está llorando está fingiendo que llora entonces ¿qué le pasa? ¿de dónde vienen esas emociones tan fuertes? ¿y por qué? ¿cómo puede ayudar a procesar todo eso? ahí te voy te voy a contestar primero te voy a contestar como médico voy a dar unos cinco o seis ejemplos diferentes según la cachucha que me ponga ¿sí? la primera que me voy a poner es soy médico señora ¿ya le dio de comer a su hijo? señora ¿qué le dio de comer a su hijo? señora su hijo llora por hambre señora a lo mejor su hijo tiene una indigestión déjeme hacerle una auscultación en la pancita con las manos muchos médicos son buenísimos para saber qué pasa con sólo poner las manos o ponen un estetoscopio y ya saben qué le pasa ¿no? entonces ese es el punto de vista de la medicina del médico pero se va el médico y el niño sigue chillando entonces llega un psicólogo doctor ¿por qué chilla tanto mi niño? porque y cuando no chilla hace como el que chilla fin que chilla como tú dices entonces el psicólogo se pone a estudiar el caso el estudio de la autoridad del papá de la mamá y le dice su niño llora porque tiene hambre de caricias no es mentira lo que dijo el médico puede ser cierto tampoco es mentira lo que dijo el psicólogo y luego ya se van los dos y el niño se muere se muere y llega un médico forense y el médico forense dice ah pues este niño según la autopsia se murió por una indigestión causada por camarones echados a perder todo el científico el psicólogo el médico el forense están buscando la causa que provocó la muerte del niño pero que creen ninguno de esos ha encontrado la causa última la respuesta por la cual realmente el niño se murió y luego le preguntamos vamos a suponer que ese niño con un dolor de panza tremendo se salió a la calle se atravesó la calle se pasó un auto cuando el niño iba corriendo por media calle y lo mató entonces la policía va a decir delito imprudencial el chofer porque iba a 80 millas o kilómetros debiendo ir a 20 y a la cárcel el tipo y le quitan su licencia y si está indocumentado lo deportan es el punto de vista de un policía y de cuantos más especialistas podríamos preguntarle por qué le duele la panza al niño o por qué se murió el niño pues podemos invitar a 30 especialistas de diferentes materias y ninguno de ellos va a dar la última respuesta solo la filosofía nos va a decir realmente por qué se murió el niño ¿qué diría el filósofo? ¿por qué se murió el niño? ya dijeron el psicólogo el médico el policía el detective el forense todos los especialistas el biólogo sufrió un paro cardiorrespiratorio porque perdió la mitad del cerebro ahí está el parte médico el neurólogo lo que quiera pero ninguno de ellos ha filosofado sobre la muerte del niño ¿qué diría un filósofo? ¿por qué se murió el niño realmente? ya ya su destino se murió no ya su destino se murió no mientras ustedes piensan yo me refresco porque estaba vivo muy buen chistorete por favor a ver filosofemos ¿por qué se murió? ¿qué diría un filósofo realmente filosofando sobre ese ser humano y no importa si es un niño de la edad que sea o una de algún adulto o un adolescente un joven un anciano no importa ¿por qué era un ser mortal? bravo 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 un aplauso para ella excelente salvo el honor del ruso ¿por qué se murió? porque es un ser mortal esa es la única respuesta que va a dar un filósofo acerca de por qué se murió esa persona porque es un ser mortal porque si fuera un ser inmortal no se podría morir entonces este es el tipo de preguntas y es el tipo de respuestas que da un filósofo entonces a ver ¿por qué fulano? vamos a hacer otra pregunta y vamos a ensayar las respuestas del psicólogo del policía del forense todos los especialistas pero la pregunta del filósofo va a ser la más importante fulano y mangano no a ver si fulana fulana y mangano tienen severos problemas familiares uno de los dos engaña al otro y lo sabe el otro pero el otro no sabe que también lo engaña ¿por qué? ¿qué diría un filósofo? por ahí va pero no está bien su ensayo de respuesta es bueno es un ser imperfecto pero ¿por qué es un ser imperfecto? ¿qué es lo intrínsecamente qué es aquello que intrínsecamente nos hace imperfectos? somos seres ¿qué? pecadores más que pecadores porque a veces cometemos ciertos actos que no son pecado pero que son errores entonces la respuesta del filósofo es somos seres falibles somos seres falibles nos podemos equivocar en todo y de medio a medio no hay nunca un ser humano perfecto no existe el único ser humano perfecto Cristo la Virgen pero no se vale fue concebida sin pecado fue apartada para el receptáculo que durante nueve meses iba a tener en su vientre el fruto de tu vientre Jesús entonces sin embargo Dios respetó su libertad porque le preguntó y ella dijo fíjate hágase según tu voluntad le consulta no es fuerza entonces así es muy interesante entonces siempre todos los días estarnos haciendo preguntas de orden filosófico el filósofo nunca va a preguntar por causas inmediatas siempre va a preguntar por la razón última de los problemas de nuestra vida de los problemas de nuestra existencia ¿correcto? ese es el marco en el cual hoy nos vamos a mover buscar respuestas últimas a nuestros problemas respuesta última significa que más allá después de esa respuesta ya no hay otra ya no hay otra posible ¿correcto? ¿de qué otras cosas Rossi o al que quiera podríamos hacer preguntas sobre origen identidad y destino ¿a quién le intriga algo? y la respuesta que yo dé será filosófica no psicológica a ver hagan una pregunta oír perdón lo que sea lo que sea por ejemplo puertas dimensionales puertas dimensionales en el espacio bueno te diría que es una ciencia ficción déjaselo a Carl Sagan que es novelista no se ha demostrado científicamente que eso existe otra pregunta a ver yo te veo con ganas de preguntar pues más o menos la cuestión que dices como los cuerpos de ellos la aura y las esposas que dicen el espíritu el alma la existencia del alma la existencia del alma es una es una cuestión que se puede contestar desde el punto de vista filosófico ahí te va una respuesta filosófica sobre la existencia del alma es esta esta es una computadora ahorita tuve que borrar como 40 archivos grandes de más de un gigabyte cada uno porque si no se los borraba no podía grabar ni una sesión más porque cuando la enciendo aparece un letrero que dice su ipad está lleno si quiere grabar cuando menos un par de horas borre 10 gigabyte los borro mientras Juan Carlos terminaba la oración yo estaba borrando eso que quiere decir que en esta computadora en esta ipad la información ocupa espacio y si yo quiero más espacio pues le pongo aquí en vez de una tripa de electricidad pues le pongo una extensión de memoria que ocupa más espacio y tiene cierto peso muy bien ahora dime cómo funciona un cerebro humano compara la información que tiene el cerebro de Einstein contra la que tiene una anamabeta de 15 años y es cabezón yucateco ¿qué quiere decir eso? que la información los datos la sabiduría el conocimiento que tiene Einstein a sus 80 años antes de morir ocupaba más peso y más tamaño que el cerebro de una anamabeta entonces fíjate la demostración filosófica de la existencia del alma es tan sencilla como es el filósofo puede deducir la existencia del alma porque ninguna operación mental tiene peso ni tamaño ni ocupa espacio imagínate tú que fuéramos como una computadora pues los más sabios tendrían que andar con la cabeza en una carretilla ¿no? o con un este con una cosa aquí atrás y varios cargadores ¿no? ¿sí? por la enorme cantidad de acumulación de megabytes que ahí están metidos en el cerebro de esa persona entonces por más información por más conocimiento por más datos que acumule un ser humano nunca ocupará espacio el conocimiento en el ser humano no ocupa espacio ni tiene peso ni tiene tamaño ni se puede ver son operaciones estrictamente intelectuales estrictamente espirituales si el pensamiento fuera material si las ideas ocuparan espacio entonces el cerebro estaría creciendo hasta volúmenes inmanejables por la información que ocupa como por ejemplo las grandes computadoras de hoy del planeta ocupan edificios enteros varios pisos de servidores de computación y que se necesita más información pues meten otro servidor y otro y otro y otro y que pues más pisos y que si ya no se puede poner más pisos pues para abajo para los lados toda información computacional ocupa espacio tiene peso tamaño número y medida ninguna operación humana ocupa espacio tiene tamaño número o medida ¿por qué? porque es una operación del alma es una operación intelectual espiritual intelectiva filosófica y no ocupa lugar ni va a crecer el tamaño de la cabeza al tener más información metida en ella ¿correcto? ¿vió una buena pregunta? esa es la respuesta Rosy Rosy ¿no tiene espacio todas las características que usted dio por eso es la parte inmortal del ser humano? perfecto Rosy muy bien deducido si el cerebro no es el que produce la información sino que el conocimiento y la sabiduría radican en la facultad intelectiva del alma esa alma no ser materia no puede morir muy bien un aplauso para Rosy muy bien deducido estás filosofando muy bien estás filosofando deduces inteligentemente la inmortalidad del alma porque si no es materia el alma no puede morir ¿y cómo sabemos que no es materia? pues no es materia porque ahorita no tienes la cabeza más pesada por haber pensado brillantemente ¿no? y muchas veces los más tontitos pues tienen macrocefalia o sea un cerebro grandote pesado y tonto y los más listos pueden tener un cerebro pequeño que no tiene ninguna relación con su nivel de inteligencia ¿ya? quedó claro entonces cómo pregunta el filósofo cómo piensa el filósofo siempre va a preguntar entonces ¿cuál es la razón última o mejor dicho origen identidad y destino el filósofo puede estar absolutamente cierto después del análisis que dice ahorita de que somos inmortales el alma nunca morirá nosotros nunca seremos aniquilados claro que hay una explicación que el año pasado no por ahí de mediados de este año di en Santa Margarita que se llama el tema de esa sesión se llamó somos inmortales y la explicación que di no fue filosófica la explicación que dijo es científica se puede saber que somos inmortales también por medio de la ciencia pero ese no es el tema de hoy el tema de hoy es estrictamente racional intelectual y curiosamente si hoy reflexionamos como filósofos sobre los problemas de nuestra familia sobre la educación de nuestros hijos pregunta Miguel doctor entonces vas a ver lo que estemos explicando de que el alma no pesa el alma no pesa ok hay un sentido y es eterna no, no es eterno es inmortal Dios es eterno el alma es inmortal comienza y no termina entonces es por eso que hay una muerte eterna y una vida eterna si pero es en sentido figural de hecho estrictamente mi pregunta viene de lo que Jesús nos dice si pero cuando es que hay que ver la traducción y hay que ver el contexto en el que lo dice cuando Jesús dice que podemos llegar a la vida eterna se está refiriendo a que vamos a ser partícipes de la vida de Dios como Dios es que vamos a conocer a Dios vamos a poseer a Dios vamos a amar a Dios como Dios se conoce se posee y se ama como Dios es eterno vamos a ser partícipes de su eternidad pero eso no quiere decir que nosotros al igual que Dios existamos desde toda la eternidad sino que nuestra vida eterna comienza en el momento en que llegamos a Él si es que hemos cumplido con las decisiones éticas que nos van a llevar a Él pero eso no quiere decir que nosotros seamos eternos ¿de acuerdo? es nada más una cuestión de usar mejor la palabra de hecho la mejor expresión somos inmortales y como seres inmortales si hemos cumplido con el fin último de la ética que es llegar a Dios a conocerlo y a poseerlo participaremos de su vida pero eso no quiere decir que nosotros igual que Dios vivamos desde siempre entonces filosóficamente hablando estrictamente hablando el único ser eterno que no tiene principio ni fin es Él ¿de acuerdo? espero que esto te aclare la vida ¿alguien más levantó la mano? no seguimos bueno pues ha llegado el momento les pido por favor que el siguiente párrafo lo sigan conmigo lo voy a ir desgranando de sus apuntes para que le pierda el miedo a la letra chiquita y vamos a leer algunos no todos de los párrafos que están en este folleto que es una manera mía de cada sesión que yo dé invariablemente va a haber un material muy valioso al que todos van a tener acceso den o no su donativo porque me interesa más que nada que todo el mundo aprenda y que todo el mundo se lleve a casa un documento que pueda ser de una utilidad permanente bien ¿por qué filosofar? no hay nada más movilizador que el pensamiento metafísico bueno ¿qué es eso de la metafísica? por ahí en las librerías chafas se vende un librito de una señora venezolana Karen Lara algo así que se llama Metafísica tres libros en uno bueno eso no es metafísica pero está tan popularizado que hay muchísimas personas que por ahí en algún suburbio de Los Ángeles o de Phoenix dan clases de metafísica y cuando yo les pregunto a esas personas que dan clases de metafísica oye dame un ejemplo de lo que les enseñas a la gente así como no te doy un ejemplo mira la metafísica es tan poderosa que si tú te concentras te concentras te concentras y dices Dios mío haz que pase un taxi haz que pase un taxi por favor que pase un taxi te aseguro que el taxi pasa ¿eso es metafísica? no eso es una vacilada sí pero ¿cuántas personas se creen esto? yo he escuchado que con la metafísica se puede sanar por eso mentalmente por el hecho de pensar que es una burrada es una burrada es una superstición se llama pensamiento mágico pensamiento mágico sí de alguna manera el optimismo el buen humor puede facilitar que tu sistema inmunológico funcione mejor y puede tener alguna importancia en los procesos de curación se sabe por ejemplo que aquella famosa película de Patch Adams de aquel famoso médico que hacía reír a sus pacientes y les causaba un estado de alegría euforia y carcajadas pues sí se comprobó que en efecto los pacientes del doctor Adams se recuperaban con más rapidez o se morían menos que los otros pero eso no es metafísica eso es psicología eso es bioquímica eso es sistema inmunológico es esa parte que la medicina de hoy puede estudiar perfectamente bien pero eso no es metafísica ¿qué significa entonces verdaderamente la palabra metafísica? la palabra metafísica quiere decir más allá de lo observable físicamente meta más allá la meta siempre está más allá la meta siempre es algo lejano sería el equivalente del inglés es gol cuando tú metes un gol es una meta consigues una meta consigues una notación entonces ir a la meta física significa ir a un lugar a un concepto a una entidad que está más allá de los sentidos corporales más allá de la vista del oído del gusto del tacto de la senestesia esa es la metafísica y la metafísica esencialmente es lo que más moviliza la conducta humana a ver vamos a poner varios ejemplos de bueno vamos a continuar leyendo luego pongo los ejemplos lejos de representar una triste abdicación la metafísica es la quinta esencia misma de la acción no existe actividad más subversiva ni más temida que el pensamiento metafísico dice Victor Frank esta justificación se fundamenta en los términos que estableció una filósofa muy famosa que vivió de 1905 a 1982 que decía para vivir el hombre tiene que actuar para actuar tiene que hacer elecciones para hacer elecciones tiene que definir un código de valores y principios para definir un código de valores tiene que conocer qué es y dónde está es decir tiene que conocer su propia naturaleza incluyendo sus medios de conocimiento la naturaleza del universo en que actúa es decir necesita la metafísica la epistemología la ética en suma necesita la filosofía aquí están las tres principales ciencias de la filosofía qué significa entonces metafísica preguntarnos por la pregunta esencial las preguntas esenciales respecto del ser humano cuáles serían ya lo dije alguien las captó hay tres preguntas esenciales de orden metafísico que el gallego no supo contestar de dónde vengo quién soy y a dónde voy entonces rápidamente procuremos contestarlas qué nos va a decir la metafísica la metafísica nos va a dar una respuesta absolutamente cierta con certeza perfecta aunque no pasemos por una prueba de laboratorio aunque no la sometamos a una prueba física de laboratorio porque lo que estamos haciendo es metafísica más allá de lo físico entonces cuál es la prueba de nuestro origen en el plano metafísico la presenté la semana pasada pero hoy la vamos a repetir para que quede grabada a fuego e indeleblemente en el cerebro de todos cómo conocemos nuestro origen alguien lo asimiló no se preocupen si no lo asimilaron lo asimilan ahorita a ver cómo conocemos nuestro origen usando la metafísica si pero eso es revelación muy bien contestado Miguel pero eso es lo que dice la Biblia eso es lo que dice la historia de la humanidad eso es lo que dicen los profetas pero cómo sabemos por la metafísica que nuestro origen está en Dios a ver por qué sí pero cómo sabemos que Dios existe bien pues te llevas el segundo aplauso de la noche tiene que haber una causa eficiente capaz de causar un causar a ver entonces imaginémonos voy a repetir brevemente lo que ya expliqué la otra sesión para que lo asimilen acuérdense cómo se llama una de las leyes del aprendizaje la ley de qué de la repetición qué pasa si no repites y no repites y no repites se olvida no aprendes entonces vamos a repetir la explicación metafísica de cómo sabemos que nuestro origen es divino y la demostración metafísica es bien sencilla puede un ser no inteligente producir un ser inteligente yo soy un ser inteligente yo me conozco yo tengo conciencia entonces me pudo crear un ser no inteligente no consciente no conocedor de sí mismo yo ser persona me pudo crear una cosa material no viva no porque se necesita como dice muy inteligentemente nuestra amiga Sidenia Sidenia se necesita una causa eficiente para producir un ser inteligente se necesita otro ser inteligente entonces si nos remontamos metafísicamente hasta el primer hombre hasta el primer ser humano ese primer ser humano no pudo haber sido producido por un ser inferior a él el primer ser humano no pudo ser producido no pudo ser producido por un chamba por una planta por un animal o por una causa X necesariamente el primer ser humano inteligente libre consciente persona fue producido fue creado por un ser causa suficiente o principio de causalidad suficiente ese ser que crea al ser humano necesariamente es inteligente consciente y persona si no el ser humano no existiría porque de lo menos no puede sacarlo más de lo simple no puede sacarlo complejo de lo inconsciente no puede sacarlo consciente de lo no vivo no puede sacarlo vivo de lo inerte no puede sacar lo orgánico eso es metafísica estamos haciendo metafísica no necesitamos un laboratorio para comprobar que si dejamos una piedra ahí trece mil setecientos millones de años nunca va a producir un ser vivo la metafísica nos resuelve instantáneamente el problema porque nos va a decir para producir un ser vivo se necesita una causa eficiente un principio de razón suficiente la piedra por sí misma no puede producir vida luego si hay vida la vida fue producida por un ser vivo y si este ser vivo produjo un ser vivo pero además consciente ese ser vivo causa eficiente necesariamente está consciente y si está consciente conoce y se conoce y si conoce y se conoce necesariamente es persona así se piensa en metafísica ¿está claro? o lo vuelvo a ver perdón a ver apliquemos la metafísica al Big One capaz de producir el Big One ¿sí? Teos bueno lo llamaron Teos que se tradujo primer motor causa eficiente causa de las causas increado no creado que existe desde siempre y a toda esa palabrería una chica ateniense y un filósofo ateniense Aristóteles lo metió en una palabra de cinco letras griegas Teos y una palabra de cuatro letras en castellano Dios ¿sí? entonces cuando decimos Dios y nos referimos no a la imagen antropomórfica con la que luego nos imaginamos a Dios a Dios Padre sobre todo un ser barbado que está con un látigo y una balanza de la justicia y llevándonos la contabilidad del bien y del mal no cuando pensamos metafísicamente en Dios ¿qué tenemos que deducir de Dios? desde el punto de vista metafísico sin necesidad de pruebas físicas ¿quién es Dios? Doctor basado por lo que nos está explicando ahorita de que un ser que no es inteligente no puede crear lo inteligente claro eso me está haciendo pensar a mí que si somos que si Dios nos creó mis preguntas vienen más de cosas que 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 entonces basado a eso tenemos nosotros genes de Dios se podría decir así ¿por qué digo por qué digo esto? Dios no tiene genes ¿dijiste genes? sí Dios no tiene genes bueno ¿por qué digo esto? porque la Biblia dice y seremos como Dios sí seremos elevados al orden sobrenatural sí morimos en gracia no nos van a regresar los dones que teníamos antes del pecado no vamos a regresar a ser inmortales sabios impasibles y ágiles vamos a a regresar no vamos a superar del orden natural y del orden preternatural vamos a ser elevados al orden sobrenatural eso es la vida eterna en el sentido que ya lo expliqué pero eso no quiere decir que Dios tenga genes en todo caso es un lenguaje poético pero no es un lenguaje filosófico ni metafísico y mucho menos serio bueno su plática me estaba llevando a pensar así no me estoy y la que es que hace la nueva pregunta es entonces ¿de dónde un ser humano le viene esa sabiduría o esa inteligencia? porque en cada fíjate la respuesta metafísica es la siguiente cuando un óvulo y un espermatozoide se unen Dios el primer motor la causa de las causas la causa eficiente crea esa alma cada alma es un proyecto divino cada alma es una creación de Dios intencional con un propósito le da una esencia humana su origen es divino su esencia es humana y su destino es inmortal para bien o para mal pero cada vez que hay un embarazo así dure ese embarazo un milisegundo porque por ahí el petito reciente el cigoto reciente fundado como ya lo dije se encuentra con un letrero que dice que dice tu mamá que te vas al caño y vivió unas cuantas horas eso ya es un ser inmortal es una persona completa con un destino inmortal todo esto es metafísica no es correcto hablar de genes de dios tenemos potencias similares a las de dios somos a imagen y semejancia porque somos personas dios es persona es uno y trino nosotros somos uno somos esencialmente un espíritu encerrado provisionalmente en un cuerpo físico tenemos libertad tenemos inteligencia tenemos memoria tenemos capacidad para conocer a dios por el solo ejercicio de nuestra inteligencia y eso es lo que nos asemeja a dios ¿está claro? si bien seguimos sigue diciendo hay ron entonces que nada ah bueno estábamos explicando las tres ciencias la metafísica ya expliqué como la metafísica va más allá de las pruebas de laboratorio muy 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 pero muy atrás no necesitamos someter a dios a una prueba de laboratorio la epistemología ¿qué es la epistemología? ¿alguien sabe qué significa esta palabrita? es la parte de la filosofía que estudia cómo funciona cómo opera el pensamiento humano cómo opera el pensamiento humano esa es la epistemología epistemología ¿ok? bien luego tenemos ¿cómo opera el cuerpo humano? no el pensamiento cómo opera el cuerpo humano se ocupa la endocrinología la biología la neurología y muchas otras guías que no tienen nada que ver con la epistemología la epistemología estudia cómo funciona el pensamiento humano de hecho ahorita voy a poner tres o cuatro ejemplos perfectos del funcionamiento que estudia la epistemología aunque parezcan trabalenguas ahí les va nada más primero quiero oír la pregunta de Jorge a ver la nueva era la nueva era es un invento diabólico es un invento diabólico y no estoy exagerando porque la nueva era es algo que inventó la mazonería y la mazonería inventó eso de los de los signos del zodiaco de la era de acuario de la era de piscis de la era de no sé cuántos para suplantar lo que es la religión revelada por los profetas en el antiguo testamento por cristo en el nuevo testamento y que se puede conocer por medio de la razón como lo hicimos la semana pasada y como lo estamos haciendo hoy la nueva era presenta una serie de trucos muy llamativos de trampas extraordinariamente divertidas con una gran mercadotecnia para que la gente deje de creer en la revelación para que la gente se aleje de la iglesia católica y abrace doctrinas absurdas con el nombre falso de metafísica la nueva era no es una metafísica la nueva era es una superstición pero se presenta con el ropaje de la metafísica para que la gente incluso de cierto prestigio incluso con ciertos grados académicos elevados doctores médicos licenciados etcétera contadores administradores que van a tomar un curso de metafísica en realidad están tomando un curso de new age y el new age es un conjunto gigantesco de puras supersticiones y de finalmente un culto luciferino un culto diabólico ok bien continuamos entonces si pregunto o sea que para distinguir entre diferentes ciencias en este caso específico la física y la nueva era la inteligencia no se queda a gusto hasta que encuentra la verdad una persona inteligente que además inteligente es honesta y que además maneja bien los principios epistemológicos acaba por descubrir que la nueva era es un gigantesco engaño un gigantesco frágil pregúntame constelaciones es una enorme mentira inventada por la nueva era es una parte esencial de la nueva era de hecho yo he enfrentado aquí en esta ciudad y en otros lados a personas que están tremendamente lastimadas porque están en manos de una tanatóloga nueva era que les dice que está enferma porque su abuelita y la abuelita de la abuelita tenían una enfermedad X y que esa enfermedad se transmitió hasta la sexta generación y que por eso esta chica está a punto de suicidarse lo cual es un invento verdaderamente maligno pero los tanatólogos se lo creen más o menos o no lo creen pero lo dicen como si no creyeran para manipular a la gente igual igual les platico algo que yo hice yo decidí en una ocasión correr una aventura de la siguiente forma había un canal ya no hay ya no existe un canal de televisión en Toluca que tenía como sello ese canal el hacer programas muy novedosos para elevar mucho el rating para tener una gran cobertura en toda la región del centro de la república en una ocasión me habló el director y me dijo yo sé que tú por tus artículos en el periódico bla 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 yo escribía en el periódico reforma en esa época sabemos que eres muy escéptico de la brujería te queremos invitar a una convención de grupos y se va a filmar el programa en vivo ¿vienes? pues claro que sí dime a qué hora llegué y había como hagan de cuenta que todos ustedes son brujos bueno pues llego y me dice el conductor del programa doctor el reto está en que queremos saber si usted acepta darles una prenda que traiga usted en su cuerpo un casetín este no sé un pañuelo su suéter alguna prenda a estos personajes y ellos le van a demostrar que tienen el poder de hacerlo sentirse mal no lo van a matar no lo van a enfermar de algo irreversible pero una vez que usted entregue esa prenda usted va a sentir dolores de cabeza de espalda una gran ansiedad no va a poder dormir etcétera 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 pero si usted no da una prenda los brujos que están aquí no pueden demostrar su poder bueno pues me quité los dos calcetines me quité el suéter una chamarra que traía de repuesto nomás me las regresan por favor dentro de X días ¿no? sí les di como cinco prendas y dijeron bueno entonces la próxima cita en vivo es que venga usted que vengan las mismas personas que lo van a ingrupar y usted nos va a platicar cómo le fue nada más que va a tener que tener testigos de que a usted no le pasó nada o testigos de lo que le pasó a usted con mucho gusto por supuesto ¿no? entonces yo tuve toda la semana como si nada es más hasta se me olvidó y un día antes mi esposa me dice ¿no vas a ir? ay sí ¿verdad? híjole la cita con los brujos es mañana no pues sí sí voy y llego otra vez yo muerto de la risa a ver este doctor Abascal ¿cómo le fue? pues yo no sentí nada no me pasó nada absolutamente nada así que o no hicieron bien el sortilegio o el maldicio o yo soy invulnerable o explíquenme qué fue lo que pasó aquí entonces empezaron a mirar entre sí unos a otros dijeron no lo que pasa es que hubo desacuerdos en los procesos ¿sí? de brujería no dijeron así pero más o menos ahora sí nos vamos a poner de acuerdo y vamos a incidir sobre usted le va a ir muy mal esta semana próxima está bueno adelante pasaron ocho días y ahí otra vez como Johnny Walker los que saben de whisky saben a qué me refiero como si nada y bueno fue el día en el que esa televisión tuve el más alto rating y hubo reportajes y entrevistas esto hace como 40 años o más sí más de 40 años y me di la divertida de mi vida y yo pedía al conductor del programa en el micrófono yo voy a concluir que no hay poder de brujería que pueda contra una persona que está en gas ¿por qué no pudieron ustedes hacerme nada? porque lo primero que hice saliendo de aquí fue irme a confesar la primera vez ¿no? entonces el mejor exorcismo yo soy en gracia y sus exorcismos ya saben lo que el viento acuerce absolutamente nada primero segundo ustedes no me pudieron hacer nada porque yo no creo que ustedes me puedan hacer algo aunque yo estuviera en pecado como no lo creo no soy susceptible y entonces uno de ellos me dijo denme chance de una tercera oportunidad ¿cómo no? nada le voy a decir que yo le voy a sacar algo de su cuerpo que usted debe va a tener en su cuerpo que yo le voy a hacer llegar con mis artes ¿qué me va usted a poner? no, no le voy a decir para no tener una advertencia entonces yo pensé que me va a poner entonces yo investigué y supe que en San Andrés Tuxtla a los que van a consultar a los brujos de San Andrés Tuxtla que ganan hasta medio millón de dólares en una sentada sí, los políticos les pagan millonadas a los brujos de San Andrés le sacan del estómago o de la matriz o de donde le platiqué a usted un huevo podrido un huevo de gallina y adentro tiene hígado de pus de araña o tiene veneno tiene arsénico tiene sangre de cerdo qué sé yo entonces como le explicaba yo y a mi amigo Leonel me puse puso caperuso y averigüe cómo se hacen cómo se fabrican los huevos podridos que los grupos sacan de los cuerpos de las personas yo sí haceré esos huevos sería un poco largo platicar pero bueno lo digo rapidísimo se toma un huevo de gallina se pone en agua a remojar 30 días cuando ya está muy blandito con una jeringa se le saca todo lo que tiene adentro o gran parte con otra jeringa le puedes meter lo que la imaginación te dicte luego ya que está bien inyectadito lo sacas con mucho cuidado lo pones en sal lo dejas secar otros 20 días y el huevo parece recién salido de la gallina pero adentro tiene todo lo que tú le pusiste llega tu consultante tu paciente ahí a la laguna de San Andrés con un abrir y cerrar de ojos lo distraes y le sacas el huevo que tu tío aquí no es preparado y dice mire este es el trabajo negro que le hicieron ahora cáigase con la lana pero el brujo tiene preparado el huevo así que yo les dije a los brujos de Toluca cómo se preparaban los huevos y bueno se echaban entre ellos una ¿quién quién los echó de cabeza? ¿quién le habló al doctor y le dijo cómo lo hacemos? estaban pero verdaderamente molestos el programa se acabó ahí ya no hubo una cuarta invitación pero luego me enteré de que pasaron unos meses e invitaron a personas crédulas y a las personas crédulas sí les hicieron ver su suerte porque son crédulas porque se lo tragan por eso dice aquí el primer párrafo nada hay tan movilizador como el pensamiento metafísico entonces ¿qué va a pasar si crees en fantasmas? ¿los vas a ver? si tú crees que el diablo es un tipo espantoso con cuernos y cola ¿lo vas a ver? claro y con tres tequilas adentro más y empecatado pues peor hasta lo vas a hacer un diablito refinado ¿no? o sea si tú eres sugestible te vas a tragar todo lo que el pensamiento metafísico mal manejado te está haciendo creer si tú crees como luego pregunto oye ¿por qué se llevan tan mal fulano y fulana? no pues imagínate él es un lindo pecesito y ella es una desgraciada escorpiona ¿no? y por eso se llevan mal porque él es piscis y ella es escorpión entonces si una persona cree en horóscopos y realmente hay muchísimas personas que lo creen de hecho déjenme darles un dato duro el programa mejor pagado por segundo de la televisión mexicana es cuando los gurús dan los horóscopos Walteria Mercado y Madame Sasu y todos ellos estamos hablando de cientos de miles de pesos por un segundo en la tele y esos anuncios se ponen cuando los gurús están dando los horóscopos porque es cuando más personas están viendo la televisión eso es un ejemplo formidable de que tan movilizador es el pensamiento metafísico que puede ser supersticioso o puede ser realista ¿no es una persona puede caer en esquizofrenia? sí puede perder la razón en la medida en la cual es sugestionable creen brujerías no tienen un orden intelectual realista es susceptible extremo cree fantasmas cree que el demonio le puede jalar los pies y se le puede presentar como un hombre o un monstruo espantoso como un perro rabioso ahora hay que diferenciar los fenómenos parapsicológicos los fenómenos psicopatológicos propios de personas muy ignorantes en este tipo de temas muy sugestibles y muy emocionalmente inestables de lo que sí pueden ser intervenciones del demonio el demonio puede infestar un lugar el demonio tiene cierto poder sobre la materia el demonio puede acosar y el demonio puede poseer de hecho yo ahorita estoy manejando estoy tratando de diagnosticar un caso en donde no sé si es una influencia maligna o una enfermedad psiquiátrica y le pido al señor que me dé luces para poder diferenciar porque todavía no tengo todos los elementos necesarios el que yo sea un filósofo metafísico no quiere decir que no conozca todo lo que la demonología católica nos enseña nada más que muchísimas personas que creen que es una cosa del demonio resulta que es una cosa de una enfermedad o de su propia sugestión usted puede decir que de cada 100 casos que se creen posesos los 90 no lo son por eso la iglesia católica en ese aspecto es terriblemente exigente en que se descarten todos los fenómenos supuestamente diabólicos sometidos a pruebas científicas a pruebas profundas en el plano psiquiátrico psicológico sociocultural familiar etc para que realmente estemos seguros si amerita un exorcismo por una persona autorizada o un sacerdote con esta con esta investidura de ser exorcista o simplemente es una persona esquizofrénica o con alguna otra persona psiquiátrica pregunta doctor le tengo un comentario esta es la primera vez que lo voy a decir en el salón de todo en el cuarto ha sucedido yo no estaba lleno regol tuve un amigo que vivíamos que vivíamos compartimos en un apartamento pasó el tiempo lo dejé de ver viví en Estados Unidos regreso y resulta ser que tenía un problema que anduvo por santavarito el mundo como dice no de valores ahora médicos o pobres que te ha altamente calificada en bósped y se encuesta por el lado superficioso tratando de investigar el problema que tenía porque el cerebro que la vida era que el usar que o ... ...